Me voy a cambiar. Ah, no. Hola, esta soy yo. Ahora puedo ver. Hola. Soy Ibi. Mi hermana Isi. Está en otra parte, ya hecha. Pero no tan bonita como yo. Yo soy más bonita. Ese es mi paraguas. ¿Ven? Con el salgo a la calle. Estoy jugando con él. Me encanta mi paraguas. Este es mi vestido. ¿Es gusto? Esta soy yo con vestido. Una niña normal. Voy a salir a la calle. Esta soy yo. Esta soy yo con mi zondilla. Esta soy yo con mi chaleco abierto. Esta soy yo con mi chaleco, mis botas y mi zondilla. Otra vez yo con esto. Voy a salir. Adiós. Ja, ja. Estoy bromeando. Mamá, me voy. Y les voy a prestar a mi hermana. A mi hermana mayor. Tío. 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 Gracias.